saludos amigos que siguen nuestro canal educación sin fronteras espero que estén bien en el módulo 3 que está tratando sobre ppa sobre planificaciones por competencia por situación de aprendizaje yo he decidido dejarle a cada quien a cada uno de ustedes lo que es un banco de planificaciones para que puedan elegir cuál es más favorable así la modifican a los requerimientos de su profesor de su tutor y pueden seguir utilizando aquí les recomiendo que le hagan cambios que no le envíen tal cual para que no se parezcan entonces que hay de nivel primario de nivel secundario y de nivel inicial son ppa también son planificaciones basada en en situaciones de aprendizaje entre otros entonces para acceder a este banco de planificaciones tenemos que hacer lo siguiente entonces para entrar tenemos que entrar al vídeo y darle a más le damos a este enlace de drive y nos va a llevar directamente a la carpeta de drive donde van a estar subidas todas las planificaciones que les mostré así que sin más te pedimos que te suscribas que comparta para que se le haga más fácil de módulo 3 que tiene que ver con las planificaciones nosotros somos educación sin fronteras y nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video